No en las noticias, no con el terno y tampoco la corbata, fuera out con la formalidad. Es el bonito de Andrés Jungblut, quien resultó ser todo un artista de la percusión. Pero, ¿hace cuánto está esta faceta que no conocíamos? Yo estudié la música desde los 13 años, toco batería, y luego dejé un poco la batería, ahora la estoy retomando, y me dediqué a las congas, a los timbales, el bongo, y ahora acompañar a los chicos, ahí la música es lo mío. Ya en escena es un canchero como nadie, se mostró totalmente un artista de primer nivel, pero confesó tener grandes nervios. Nervioso, sí, ya faltan, creo que estamos en la segunda llamada ya, para arrancar el show, una oración previa, ya todos nos concentramos, nervios obviamente, los momentos previos son de electricidad, o sea, ya vamos a entrar, apúrate, segunda llamada, concéntrate, acordarte de todos los cortes, los finales, tu participación, entonces todo está en tu cabeza, que es el público. Pero Andrés, el talento solamente con la percusión, ¿qué más haces? O canta, solo toca. De repente unos coros ahí, pero no es mi fuerte, mi fuerte es la percusión. Cántanos algo. No, es que no, no, nada que ver, nada que ver, yo toco, yo toco. Está bien Andresito, pero para la próxima te haremos cantar. Y miren el trajecito tan colorido, le falta la corbatita. Corbata, fuera el terno, fuera todo. Más o menos como que de los 80 se veía, entonces quería estar a tono con los chicos también. Y claro está, sus dos pasiones son... Es el balance perfecto, la música te alimenta y el periodismo es tu profesión. Las dos son pasiones que las tienes que compartir al máximo. ¿Quién sabe entonces si más adelante tendremos la banda, Andrés y sus reporteros? A La Plena, a lo máximo, saludos a todos, que sigan adelante y mantengan ese equilibrio periodístico que los ha caracterizado. María Cecilia Moreno, La Plena.